Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ila, para que me conocen, y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Quería decirles que hoy día me parecié bastante contenta, no sé qué me pasó, como que mi energía está al mil por mil. Va a ser un día muy, muy entretenido, la verdad no, es un día muy aburrido. El día fue tan maravilloso chicos, está muy, muy bonito, y decidí que hoy día tenía que grabar, y la verdad no tengo nada interesante que grabar, pero a ustedes les gusta por lo general los videos que son de día a día, así que déjenme recobrar el aliento. Así que vamos a ir a hacer cosas normales, tomarme un café en la mañana, y hacer smoothies, es cuando yo tomo todos los azúcares necesarios, los minerales necesarios para el día, porque hago deporte, hago otras cosas, así que les voy a dejar aquí la mejor receta de smoothies para la mañana, para hacer que el mecanismo se empiece a mover, el metabolismo se empiece a mover, y tu cuerpo absorba todas esas cosas que necesitamos para rendir bien en el día. Así que vamos a partir por mi café, primero me tomo mi café, maravilloso, que me dice Good Morning Gorgeous todas las mañanas, me anda joteando mi taza de té, y a este normal café que todos pueden hacer, porque a mí me gusta el café en polvo, la verdad, este café chicos tiene... Este café chicos tiene una cucharada de aceite de coco, y por qué la tiene, se preguntarán ustedes, o tal vez no, ya lo saben, pero se los voy a decir igual. En Colombia, cuando estaba viviendo con mis amigas en el departamento de modelos, se sentaban a tomar café en la mañana, y todas, todas, le echaban una cucharada de aceite de coco a su café, y me dijeron, esto es lo mejor para ir al baño. La verdad es que después buscando en internet, me di cuenta que no solamente tiene eso, sino que también tiene todas estas propiedades para partir el metabolismo, para hacer que el colesterol bueno, algo así, se mejore. Bueno, aquí les voy a dejar todas las cosas buenas que tiene esto, porque la verdad no me las sé de memoria, pero aquí están, por si quieren tomar aceite de coco en la mañana. A mí la verdad me ha servido muchísimo para ir al baño. A veces le cuesta a uno hacer esas cosas. No es que todos los días a cada hora uno tenga ganas de hacerlo, así que... por lo menos a mí me ha servido. Y continuemos con este video, porque si no se van a aburrir. Los voy a llevar conmigo a mi vida súper normal, súper aburrido, a comprar al supermercado. Y me voy a duchar, porque la verdad... Nos vamos a duchar. Y miren, no sé si pueden ver también, estos son los únicos antiojos que tengo bien, porque todos los otros los rompí. Y ven, todo esto, eso no es suciedad, chicos. Es puta. Mi mamá me los pegó porque se me cayeron los dos. Y se me cayó eso también. Ay, así que nos vamos a poner también los lentes de contacto. Los quiero mucho y nos vemos en un rato. Nos vamos al super, un, dos, tres, bye. Y esta es la mentira más grande de la tierra. El maquillaje. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a comprar, así que nos vemos un rato. Ay, ay, ay. Yo sé que parece que hay un día hermoso, pero la verdad es que hace bastante frío. Y me estoy dando cuenta que el supermercado queda a dos kilómetros, que no es mucho, son como 25 minutos caminando, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer rápido. Y tampoco hay tantas cosas que necesito. Tengo que comprar remolacha, que me van a retar todos los chilenos porque así no se dice en Chile. Últimamente se me han olvidado varias palabras, tales como la remolacha, que es la beterraga. Vamos a ir ahora a comprar eso. Y nos falta también... No lo sé. Dame un rato. Y ustedes probablemente estarán pensando, y Nani, mi mamá me manda super a comprar. Y tú me llevas contigo a comprar super. Bueno, entenderán que mi vida aquí últimamente ha sido bastante solitaria. No conozco a nadie más que a mi ex. Así que la verdad es que eso quería, quería estar un poquito aburrida, quería estar un poquito desconectada de todos mis amigos. ¿Por qué? Porque quiero volver a bloguear, porque quiero volver a conectarme con ustedes, porque quiero volver a reencantarme con esto que es bloguear. Y la verdad ahora después de varios días de aburrimiento, siento que esta es la respuesta. Me siento feliz, me siento acompañada, así que nada, les mando un besito gigante. Y a veces cuando me miran me pongo nerviosa porque tengo un poquito de pánico escénico. Yo sé, muchos años en YouTube y aún no logro sacarle la vergüenza a YouTube ni tener una cámara encima cuando todo el mundo me está mirando. Así que eso, nos vemos un rato. Bye. 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 Y el último que hay aquí son remolachas, así que voy a tener que ir a otro lugar, tomarme un Uber, porque todo queda aquí muy lejos, así que vamos a continuar con nuestra travesía, nuestra aventura. Let's go, chicos. Hay una luz, cruza la calle y a la misma derecha, en la pura esquina, ahí está el Gelson. Perfecto. Acá a la derecha y después derecha. Acá va la luz. Buenísimo, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ay, 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 Dios mío, porque tan tonta y no mol. Ok, ya vamos. Igual estoy feliz, así que no pasa nada. Vamos a caminar, no vamos a tomarnos un Uber, vamos a ir caminando, porque parece, según el señor, no es nada tan lejos. Así que continuamos nuestra travesía. Esperemos que esto sea un supermercado. hay carritos, así que vamos si es que esto es el lugar que estábamos buscando. Éxito, éxito. Bueno, y les cuento que soy un fiasco comprando. Compré, por supuesto, que la mitad del super. Les voy a mostrar lo que compré, puras cosas sanas. Qué divertido. No, en verdad, a mí sí me gusta ir al super. Estuve como una hora para comprar todo esto, que no es tanto, pero lo pasé bien. Probablemente a la mayoría de la gente no le gusta ir al super, así que de nada, por no hacerles este momento tan desagradable, íbamos a cortar ahora hasta la casa. Así que nos vemos en un rato. Ya hemos terminado de comprar y fue una caminata larguísima de 20 minutos. No sé si pueden ver mi cara de calor. Pero ya tenemos todas las cosas que necesitábamos y mucho, mucho más. Pero, nada, porque ir a reciclar y poner todo en una bolsa, tuve que poner una bolsa de plástico, cosa que es menos reciclable y mucho peor. Bueno, vamos a partir primero por sacar todas estas cosas, ponerlas del refrigerador y yo sé que es bastante aburrido, así que los voy a dejar y nos vemos en 5 segundos. Lo que necesitábamos. Ahora estas cosas hay que cocinarlas porque así nomás meterlas al mixer no va a funcionar. Así que, a cocinar, de terraga. O remolacho. O como le dicen en su país. Escriben aquí abajo. ¿Qué? ¿Estás filmando? Sí, pero está bien. No te preocupes, ¿qué pasó? No te preocupes. No te preocupes. Y bueno chiquitín lins Les cuento que acabamos de terminar de cocinar Estas de terragas Y la verdad es que se demoraron bastante Son como 45 minutos, 30 minutos Depende de que tan chica o el tamaño que tengan estas de terragas A veces lo que hago es hacer un smoothie gigante Y después lo guardo refrigerado Y me sirve para la mañana, para la tarde, para la noche Y así Ok, después de que ya tienen todos los ingredientes Listo para partir La verdad un smoothie no tiene mucha ciencia Me encantaría poder darles la mejor receta y todo Pero creo que estos smoothies me han cambiado bastante Mi alimentación No les había querido contar la verdad Porque creo que siento mucha presión O sentí que iba a haber mucha presión Si es que lo decía Pero la verdad es que desde Navidad Desde el 24 de Diciembre Hasta ahora que estamos a 15 de Enero Sí, estamos a 15 de Enero No he comido ni un pedazo de carne Ni de pollo Solamente pescados Y proteínas vegetales Y la verdad es que me he sentido bastante bien Muy muy bien Y de hecho me está dando repulsión Hasta asco la carne Entonces es importante igual Cuando uno toma estas decisiones Comer bien Tomarse todos los minerales Todas las proteínas que se necesitan Todos los carbohidratos Todo igual Así que Les voy a ir mostrando varios de estos smoothies Porque la verdad es que para mí Ha sido gran parte de este cambio Me siento liviana Me siento menos cansada Duermo mejor Así que Vamos con el smoothie Ya estoy hablando mucho Un, dos, tres Comen secos Vamos a partir chicos Con esto Que es una Licuadora Y Le vamos a poner aquí Todas las cosas Vamos a poner Una beterraga Y media No sé si nos va a caber todo esto Pero vamos a ver Tenemos nuestra beterraga dentro Después es ¿Cuánto es? Una taza de berries congeladas Chicos yo he estado notando En un librecito Todos mis smoothies favoritos Y la verdad Deberían hacerlo ustedes también Porque es maravilloso Estaba pensando en compartirles Todas mis recetas Porque la verdad Es difícil encontrar los smoothies Que te gusten Los que realmente te hacen bien Y ta 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 Me encantan los smoothies Y no todos son tan ricos Ni deliciosos Como los que he anotado Por eso también los tengo anotados Porque en el momento que quieras hacer Elijo los que ya sé que me gustan Los que van conmigo Si no No los anoto Y sigo con mi vida normal Vina cocinando ¡Wow! Vina Así que tienes talento Media taza de Ambu Sager Vinegar Esta cosa No sé cómo se llama En español Pero creo que es Vinagre de manzana Si no me equivoco Lo voy a poner aquí Escrito Media taza de esto Es bastante fuerte la verdad Pero bueno Este les voy a hacer sincera chicos Nunca lo había hecho antes Pero Me lo recomendó una amiga Así que Me dijo que tenía que hacerlo Que lo tenía que probar Y lo estoy probando con ustedes Así que No sé si esto va a ser tan bueno Esperemos que sí Yo tengo fe No tengo fe No sé Media taza de Leche de coco Bueno Creo que esta no es Lo que yo estaba esperando Así que vamos a poner Menos de lo que dice Porque tiene muchas calorías Por lo que estaba viendo Eso se ve delicioso De verdad Que me empezó a gustar Media cucharada de seeds Le ponemos varias chips Le puse un poquito más De las necesarias Porque me encanta Que tenga esa consistencia De las smoothies Y vamos a echarle Un poquito de canela molida La verdad Es que es bastante poco Yo lo voy a echar Al ojo Listo No más Creo que me pasé Pero bueno Y listo Ya tendremos nuestra mezcla Ahora la vamos a meter Toda en el moledor Ute La amo Ella es la dueña de la casa Donde me estoy quedando ahora Y la verdad Es lo máximo Lo voy a echar mucho de menos Porque me voy a cambiar de casa pronto Y ahora Vamos a hacer La parte más importante Moler esta cosa La parte que Regiere de mucho talento Y ustedes saben Que yo soy muy talentosa Para esto de la cocina Cierran su cosita Y ponen esto aquí Y con mucho trabajo Hacer esto ¡Wow! Pero bueno Ya parece un smoothie Siempre hago así Para ver si es que Hay como pedazos todavía Que necesitan ser molidos Creo que sí Y ahora creo que ya está listo Nuestro smoothie Viene la parte Que más tengo miedo Que es el momento De probarlo Si soy un fiasco chicos Perdón Soy nueva en esto De los smoothies La verdad es que A esta hora Me han funcionado Todos bastante bien Al ojo Pero este lo hice Porque me lo recomendaron ¿Dónde están los hombres fuertes Cuando uno los necesita? ¿Tienes que los hombres fuertes? No sé qué pasó Pero no sé No sé No sé Vamos a probar esta cosa Díselme mucha suerte Mmm Wow Ok No es tan dulce Como los que me tomo en la mañana Es como una ensalada Yo por lo general Por la mañana Tomo mucho azúcar Así que le echo Todas las berries Por ejemplo O frutillas y todo Pero este está bastante interesante Es el momento de la sinceridad Y vamos a ser bastante honestos Porque quiero que aprendan conmigo Si bien Este proceso de los smoothies Ha sido bastante creativo Espérense que no estoy enfocada ¿Dónde estás? Ahí estás Bueno Este smoothie Fue un fracaso Voy a decirlo así Porque siento que me pasé Con el vinagre de manzana Fue demasiado Eso es lo que dice En la receta Pero creo que está Mal Y eso es parte de los procesos Aprender a saber Que cambiar Y todo Y me gusta la contextura Me gusta Todo lo que tiene Porque sé que me hace bien Así que démosle con eso Tratando de Digerir cosas Que realmente le sirvan Al cuerpo Así que Esto es un 7 Aunque ustedes no lo crean Voy a seguir haciendo smoothies Aunque este no fue El mejor smoothie Que he hecho en mi vida Y eso No tengo nada más que decirles Más que Fue un día entretenido Me divertí Fui al supermercado Hice un smoothie Cociné Fue genial Lo compartí con ustedes Un beso Nos vemos en el siguiente video Espero que sea pronto Porque la verdad Eso quiero hacer Así que deséenme Mucha suerte Los quiero mucho Y les mando un besito Chau 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 Lisca Los smollers Chau 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 Lisca Chau 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 Gracias por ver el video.